¿Qué tal internautas? En esta ocasión y como es costumbre les traigo un video muy interesante. En redes sociales están circulando varios fotografías y videos de pruebas irrefutables de viajeros en el tiempo. Uno de ellos fue este video que ya desmentimos y en la descripción les voy a dejar el link. Una mujer fue captada con un teléfono celular mientras se encontraba en un concierto del grupo español Parchís en el año de 1982. Ahora está circulando esta fotografía donde podemos observar a un soldado nazi que también trae un teléfono celular en la mano. ¿Por qué los charlatanes, los conspiradores y la desinformación no descansa? Nosotros tampoco. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Esta es la fotografía que una vez más se viraliza en sitios y grupos donde se trata el tema de la conspiración, lo paranormal y lo fulógico. Aquí podemos ver a un soldado nazi que sostiene con su mano derecha lo que pareciera un teléfono. Revisando los comentarios de algunos internautas en las publicaciones sobre estas fotografías, pudimos observar que muchos creen que se podría tratar de una libreta pequeña, así como de una biblia. Otros creen que podría tratarse de una cigarrera de aquella época. Como no nos quisimos quedar con la duda, buscamos más información y eso es lo que encontramos navegando en la red. Ni libreta de apuntes ni biblia pequeña, tampoco una cigarrera, mucho menos un viajero en el tiempo. Lo que estamos viendo es un soldado revisando su smartphone. Pero no en la segunda guerra mundial, sino en el año del 2016. Y fue capturada y editada por Richard Tanton, fotógrafo aficionado, quien la tomó mientras disfrutaba su estadía en Europa. Esta fotografía la pudimos localizar en su cuenta de Flick. Aquí mismo dice la fecha, 29 de mayo del 2016. Y los datos de la fotografía. Usó una cámara Canon EOS 70D, con un lente 17-85mm, ISO 400, apertura de diafragma 5.6, entre otros metadatos. Inclusive dice que también usó Photoshop para poner el efecto de antiguo. Richard Tanton, fotógrafo aficionado, cuenta que la tomó a un extra que estaba vestido de soldado para una película de nombre El hombre con el corazón de hierro. Que cuenta la historia del jerarca nazi Reynard Hendricks. Y se estrenó en los cines en el año del 2017. El lugar donde fue tomada esta fotografía fue en Praga, posiblemente en la calle de nombre Potskalska. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle manita arriba, compartirlo en sus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal, Internauta MX. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.